Lo que yo hago en este caso también va a ser un homenaje a un Giyokey argentino de alguna forma de aspiración internacional y lo logró, pero bueno, pero fue metido en un montón de historias de la música electrónica y lo que yo hago se parece mucho a lo que hacen los Giyokeys, lo que pasa es que en lugar de Giyokey son como Paper Giyokey, Book Giyokey. Entonces yo no tengo nada escrito, entonces yo voy a ir improvisando, o sea que van a tener que tener, no tanto de paciencia, sino entender que esto es como un set. O sea, yo voy pasando, esto es bastante digital, pero también tengo, para que observen un poco cómo trabajo yo, tratando de este, esto tal, yo era lo antiguo, un collage, entonces trabajo escribiendo y me grabanjo parte de los libros, un poco como lo que hace un Giyokey, y también tengo marcados, entonces hago lo que un Giyokey puede estar haciendo con los discos, yo lo hago con los libros, con las ideas, con las frases. Bueno, Nicolás volvió de escribir un libro entero basándose, de teoría basándose en la práctica de los Giyokeys. Yo me baso en la práctica de los Giyokeys para tratar de pensar también, pero de alguna forma, vamos a ver. Yo me gusta mucho mostrar el material sobre el que hablo, porque también me gusta que esté, como dice la pilota, en el medio. O sea, alguien puede tener otra idea sobre la misma cosa, ¿no? Eso también me parece que es interesante. Así que bueno, es una puesta en escena que arranco. Mariano me había pedido hace un tiempo un texto sobre el error, porque yo siempre trabajaba sobre la idea de que muchas veces la historia del rock argentino es la idea de un gran malentendido, ¿no? Es como que alguien escuchó mal cómo se hacía el rock, o sea, y lo empezó a hacer. Entonces, y lo empezó a hacer en un pariperiférico. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me obsesiona, es esta cuestión de, por supuesto, centro-periferia, lejos cerca, local-global, nacional-internacional. Sobre esa dialéctica siempre es algo que me interesa pensar. Entonces, yo voy a hacer, van a ver cómo vamos a ir llegando a partir del error. O sea, yo me puedo equivocar, por lo tanto, de última va a ser una puesta en escena del tema que me propuse tratar. Pero el error mío anterior fue no haber escrito algo sobre el error, que me había pedido Mariano. Entonces, ahora voy a tratar de alguna forma de equivocarme menos, por lo menos. Pero voy a trabajar sobre, primero, la idea del error como insignificancia, ¿no? La idea de cómo para alguien el error puede ser una insignificancia. Yo fui uno de los primeros, o el primero, que hizo una antología sobre Samuel Reynolds en español. Samuel Reynolds es el crítico británico más importante de los últimos 20 años. Y yo hice una antología que se llama Después del Rock, que se puede conseguir aquí en España. Y yo voy a hablar sobre una rock que está en este libro. Este libro se llama Energy Flash, está traducido en español, no fue culpa mía esto. Y el libro se puede leer perfectamente español, pero el tema es que el libro es del 98, tuvo una revisión en el 2008, y otra en el 2013. Pero entre el 2008 y el 2013, Samuel Reynolds fue a la Argentina. Y habló conmigo, y lo tuve que estuve haciendo en una entrevista pública, y una de las cosas que más me obsesionaba, es que él se equivocaba con el nombre de un tiyoke argentino, que es Alfredo Fiorito. Antes había hablado, antes había hablado de unas villas, hay una villa incluso, que es una villa Fiorito, en Argentina, una ciudad, una pequeña ciudad, y además Fiorito es un apellido muy corriente. Pero él pone en la página 44 de esta edición, desde 2013, al pedo Fiorillo. Fiorito. Yo lo había hablado con él a eso. O sea, ahí pongo el Facebook al lado, porque hay un Facebook de esta persona. Y mucha gente lo llama solamente DJ Alfredo, ¿no? La historia de DJ Alfredo, para los que no lo conocen, es un periodista de música que vivía en Rosario, y que cuando comienza la dictadura decide escaparse, porque, bueno, mucha gente ha decidido hacer eso un minuto para cerrar el pellejo, y se toma un barco de esos que salían de Europa, no es como ahora, que las cosas se conectan un poco mejor, entonces se toma un barco que salía del puerto de Rosario y aparece aquí. Entonces de aquí, de Madrid, se va a París, de París vuelve a Madrid, y ahí tiene un amigo en Ibiza, que lo invita, y él en Ibiza hace las cosas que suelen hacer los jipis de los estrellas. O sea, hacia velas, hacia pizanías, etc. Alguien, que se volvió en un lugar que decidió transformarlo en discoteca, más o menos por el proceso de los ochentas, le dice, vamos a hacer una discoteca aquí, quiero que tú seas el jockey. Entonces la discoteca se llama Agnesia, es una discoteca que pasó a la historia, a pesar de su nombre. La cuestión es que el Agnesia la tuvieron con él, porque el hecho que encuentra Simon Reynolds, incluso aquí, es un hecho importantísimo para la construcción de lo que se llamó Asset House, o el boom del Asset House en Inglaterra, que pasa entre el 87 y el 88, y es la cuestión de que para el cumpleaños, que Simon Reynolds se vuelve a equivocar, y en Wikipedia está este dato, era para los, cumplió 24 años un señor llamado Paul Oakenfold, que se volvió uno de los jockey más importantes del mundo, según Simon Reynolds iba a cumplir los 26, pero según Wikipedia y según el mismo Paul Oakenfold se cumplió 24. No le importa, porque no quiero por esto deslegitimar a uno de los ídolos. Pero digo, básicamente fueron él y sus amigos a pasar sus vacaciones, las típicas vacaciones del inglés que van, que viene aquí para vivir el sol latino. Entonces van, por supuesto, que toman algo que se llama Éxtasis, la pasan Divino, en la discoteca Amnesia, que era el aire libre, y le toca, justamente, el que es Alfredo Fiorito. La postura es que para eso fue un deslumbramiento total, pero Alfredo Fiorito hace una cosa que es de lo que me interesa hablar, y es que mezclaba como nadie mezcla nunca, pero no solo porque mezclaba bien, porque los bits iban con nosotros, pero mezclaba géneros que nunca nadie hubiera pensado que se podía mezclar. Entonces, ese género de mezcla y de eclecticismo se terminó llamando Balearic. Muchos deben haber leído Balearic bits. ¿Por qué? Bueno, por las islas baleales, pero no solo por eso, sino porque él ponía tango, prince, queen, temas de los sesentas. Entonces, podía mezclar todo eso, y no solo porque la gente estaba en un estado extático y cualquier cosa le venía bien, sino porque eso estaba muy bien hecho, y cualquiera que se haya tomado una pastilla de estas y haya ido a un lugar con un maldicio, y saben que el viaje es malo. Entonces, éste sabía hacer el viaje, no solo eso, sino que también esta cuestión de poder mezclar cosas que incluso los ingleses dicen, nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar bailando en una discoteca a queen. O sea, a los mismos ingleses le decían, ¿sabés qué? Esto sirve para la discoteca también. O ponía George Michael, o un hit mezclado. Entonces, todas estas cosas que había visto, mucha de la música que había traído ese rosarino, que veía la música popular internacional desde Rosario, la puso en Ibiza, la vio este inglés y se la lleva a Inglaterra. Aquí la gran historia tiene mucho que ver con tantas cosas que nosotros conocemos especialmente los argentinos, y por supuesto que muchos de los nacionalismos más feos pueden empezar a aparecer. Pero sin dudas, nosotros sabemos que hay algo que se llama Fartlands, pero podría llamarse Malvinas, y que, entre otras cosas, la historia de la colonia con respecto a Inglaterra siempre está funcionando. Entonces, yo le hice una nota telefónica a Alfredo Fiorito y me dijo que nunca le va a perdonar que le hayan robado la idea. Entonces, finalmente todo ese boom nació porque estos le robaron todo, se lo llevaron a Inglaterra, empezaron a armar una cosa, y lo único por lo cual a él de algún modo lo toman en cuenta es que se hubiera llamado Balearic y que lo hubieran invitado a una de las discotecas que armaron el nombre. Por lo menos, el homenaje tuvo que ver con que él mismo hubiera ido allí. Pero siempre quedó esa vuelta, incluso hasta ni siquiera le saben escribir el nombre. Pero la historia continúa con otra obra en donde también está este error o esta omisión, que es una obra que estuvo en este museo y que, bueno, también un poco pixelada porque era la que conseguí de mejor calidad. Pero esta obra estuvo en este museo, es de History of the World, de 1917, de Jeremy Denner, de inglés, y una obra maravillosa de Files de las Noventas, donde él trató de hacer una relación, una especie de cartografía bastante compleja entre lo que son las brass bands, o sea, las bandas vinculares de brass, o sea, digamos, de los metales, lo que los objetos homenajearon en el Sgt. Pepper, y por otro lado, el Asset House. Cómo esos dos géneros finalmente se resolvieron y tienen conexiones entre sí. O sea, entre una Inglaterra de tipo industrial a una Inglaterra postindustrial y cómo eso se empieza a conectar, ¿no? Entonces, entre ese 87 y, digamos, las brass bands que incluso hoy día continúan de otra forma. Lo que es interesante es que, digamos, fíjense cómo aparece esta situación en donde estaría el frío. Solamente dice Baleari, de lado, y E por el éxtasis, que está puesto como entre comillas E, como E, la E de éxtasis, y no hay nada más. Digamos, solamente aparece como Ibiza, Baleari, E, y se van a la Asset House, ¿no? Es una cosa como que sucede ahí. Entonces, cuando esto estuvo en proa, esta obra estuvo en proa, entonces yo a alguien le había hecho el grasito que faltaba, se lo creía en la obra. Finalmente, es esta omisión, ¿no es cierto? La omisión de Alfredo Fiorito, no Fiorillo. Entonces, lo que a mí me interesaba de esta situación es cómo muchas veces, ¿qué es lo que tiene que hacer un argentino para ser considerado generalmente? Para poder entrar en The History of the World. Sería que podrán meter muchos goles, estar en el Vaticano, bueno, o escribir relatos universales geniales, que sería el caso que yo voy a tratar de defender aquí, que es el de Borges. No necesitan ni defensa, ni hoy ni nunca, pero de alguna manera es en quien vamos a volver a pensar. Entonces, yo voy ahora a pasar al otro, al error como una forma, no de insignificancia, sino de hipersignificancia, que es un error que está en este disco de Timmy Pala, que en realidad parece un grupo, pero es un grupo ficcional de una sola persona, que se llama Timmy Parker, que es un señor que vive en Australia, y que solamente forma grupos cuando tiene que salir de gira, sino él compone todo y toca todo. Aquí en este disco hay un tema que se llaman The History of the World, que bueno, esta fue de la luz, pero es la cosa que tengo. Ay, perdón. A ver si puedo... A ver si puedo... A esta, muy bien. Pero esperen que se los voy a poner en un momento. Hay un momento, aproximadamente a los tres minutos, en donde el tema se tara. Que eso es una de las cosas que a mí más me interesan, porque entre otras cosas fue censurado ese error en el videoclip. En el videoclip que es excelente, peligroso para aquellos que tenemos que viajar en un viaje largo, pero entonces, lo que sucede en el video es que no utilizan este error, lo borran. Como que este error está totalmente censurado en la versión... ¿Esto? ¿Aquí? ¿Aquí, no? Ahí estamos. A ver si se desea. Piso a probar. Pisca. ¡Pisca. 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 ¡Pisca! Son las puertas que redimen la situación de la cara, ¿no? El error, lo que se llama glitch, tilde, traba, tartamudez, cuelga y falla, skipping, cuando se ve desarrollado, scratch, cuando se hace con los discos, click, acá también se habló en los noventas. Lo primero que me interesaba era que eso estuviera en un tema de rock. O sea, de pronto un tema de rock revela el pixel, que es el pixel de lo digital. En Argentina hay un gran mito sobre lo analógico en el rock. Como decrete, hay que traer el sudor de la gente tocando. Y de pronto, en esa situación de esa gente orgánicamente tocando el rock, de pronto aparece el pixel de la verdad, porque la música esta se graba, esta música está toda mediada, esta música está producida en computadora, está producida por una sola persona. Entonces, lo que es interesante es que son 30 segundos de rock en donde se revela el real digital del tema. Se revela, de pronto aparece eso y queda esa traba, que como les decía, en el video no está. Entonces, a mí esa traba de 30 segundos me inspiró 40.000 caracteres. Esos 30 segundos convertidos en 40.000 caracteres lo pueden leer en internet. Es un texto larguísimo, como estoy explicando bien, no voy a entrar mucho más a explicar eso, pero como se me volvió absolutamente, como decía, hiper significativo. Una omisión o un error, este no es como en el otro caso. En el otro caso es como una forclusión, como se dice en secundaria, es una forclusión. No fue registrado nunca que se dice fiorito, que esa persona inventó lo que después los ingleses terminaron desarrollando. Sino que, en este caso, yo tengo un error, para mí es ultra productivo. Entonces, me acordaba de una frase que tiene Pablo Genera, que es un crítico de arte, de música, es un libro de música culta, no de poco justamente, que cuando habla de este libro, que para mí es maravilloso, que se llama Paganini, que es sobre el violinista, que escribió Ezequiel Martínez Estrada, este es un libro que Ezequiel Martínez Estrada escribió aproximadamente, se dice aproximadamente porque empezó en el 40 y terminó en el 64, pero el libro no vio la luz hasta el año 2001, por todas esas cosas de realidad. Entonces, dice Genera, ¿cómo puede ser que Ezequiel Martínez Estrada haya escrito un libro que tiene 300 páginas sobre un intérprete que jamás vio? Nunca lo vio, solamente conoció algunas grabaciones de él y sobre eso escribe 300 páginas. Está al borde de lo ficcional, está al borde de lo especulativo. ¿Por qué? Porque en el análisis de Paganini llega a hablar de cómo Paganini mueve los dedos, y cómo esto, la lámina que va entre un dedo y otro, se mueve por el violín. Llega a ver eso, está bien, él escribió el violín y podía llegar a proyectarlo, pero no lo vio jamás en vivo. Entonces, hay un momento que para mí es apasionante del libro, donde Martínez Estrada habla de cómo algo tan pequeño puede sacarse una conclusión tan grande, porque él saca muchísimas conclusiones que ahora no tenemos el tiempo, pero habla de los dedos sonoros, hay cosas, es maravilloso ese libro. Entonces él dice así, lo que ocurre es que da miedo pensar en lo ultramicroscópico. Los avismos de lo infinitamente pequeño son tan pavorosos como el cosmos. Una arañita apenas visible está completa y no es menos maravillosa que todo el sistema solar. A mí esa imagen siempre me pareció fantástica, porque de algún modo, y esa está hacia donde vamos a ir llegando, es la visión de la ley, ¿no es cierto? Cómo de una arañita se puede hablar del sistema solar, o cómo de unas grabaciones, o cómo de un error se puede hablar macroscópicamente, de lo ultramicroscópico, como decía después. Es que para mí hay un poema, yo sé que es cursi Alejandro Czarni, pero en Álvaro de Diana hay un poema, el número 23, que dice, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión puede decir que viene una rosa como un recién de sus ojos, que es la parte que no me gusta, pero una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, para mí es programático. Programático de lo que un argentino a la hora de investigar, cualquier cosa que sea argentina o sí, tiene que tener en cuenta. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. A nosotros que nos dicen que estamos en el fin del mundo, en el oscuro del mundo, que nos caímos del mapa, yo creo que desde ahí es donde tenemos que aprender a mirar. Y siempre hay algo, o sea, desde esa alcantarilla, ¿no? Y siempre hay una imagen que para mí es maravillosa, ¿ven? Entienden lo de Artichoke, ¿no? Yo voy así, pero... Pinchando. Pinchando, pero te voy haciendo el set. No te equivocas de ver cosas. No, 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 no. Entonces, el frágil escrito, que es el texto como quien le corta el cabello a su ídolo, porque yo adoro este libro de Zizek, está en español, dice, ¿Por qué merece la pena luchar por el legado cristiano? Bueno, hay una imagen que me vuelve loco, que es cuando él relaciona este momento, que lo deben conocer mucho, pero me voy a ver un poquitito nomás, de Stalker, ¿no? La película de Tarkovsky. Hay un momento en el que los tres protagonistas se quedan dormidos en la zona y empiezan a ver cosas. Las cosas se quedan dormidos por acá, ¿no? Tienen que no hablen. Recuerdan esto, ¿no? Empiezan a tener como un sueño en común, no se sabe, todo pasa, hay una especie de sepia, y lo que es interesante es que se encuentran no solamente con basura de la cultura occidental, especialmente de la industria y de la industria de la guerra, sino que también la naturaleza está en una situación de pudrición, ¿no? Hay como una descomposición de la naturaleza y no una descomposición de la civilización, ¿no? Bueno, hay una especie de industria de la guerra. Y entonces Gilles dice que este tipo de contemplación, o sea, no se relaciona tanto con una forma elitista o especial de modo contemplativo de las cosas, sino que él más bien dice que, él lo relaciona con una frase de Heinrich Müller, del teatrero, Heinrich Müller, alemán, que habla de la mentalidad, de ese waiting room mentality, ¿no? La mentalidad de la sala de espera. ¿Por qué? Y eso es una cosa que los argentinos conocen muy bien. Él dice que muchas veces, en la Europa del Este, toda la gente iba a la hora que tenían que ir para tomar el tren que le habían dicho que pasaba tal hora. Pero era como creían en el Mesías también, no era como creer que el tren mesiánico iba a venir a la hora que le decían que iba a venir. Y no venía el tren a esa hora. Entonces les iban anunciando, bueno, el tren vendrá dentro de 10 minutos, el tren vendrá dentro de 15 minutos. Algo que pasa en la Cristina también. Y entonces lo que sucede es que la gente empieza a ver su entorno. Empieza a tomar otro tema. Entonces empieza a ver el pasto, cómo está vestida la otra persona, la madera, empieza a ver el piso, un pájaro que se acerca, alguien tiene una minuita, a ver si tengo los boletos. Por supuesto que estamos hablando de celulares, porque eso estaría totalmente resuelto. Antes del celular, cuando no existía eso, la gente no estaba conectada con otra gente lejana, y estaba conectada con su entorno. Entonces, siempre me encantó esa idea de que, de alguna forma, ese modo de contemplación que se puede ver en Tarkovsky, tiene que ver con esa mentalidad de sala de espera, en donde siempre fracasa el horario. La puntualidad nunca existe. Vivir en un estado de impuntualidad. Entonces, no solamente lo que veníamos diciendo tiene que ver con no estar en el centro de las circunstancias, en el centro de las cosas, sino no estar en el tiempo correcto de las cosas. Estar siempre deslocado y desfasado. Esa situación me parece que es muy importante a la hora de pensar en las periferias. Y por eso insisto con la mirada de la alcantarilla, porque de la mirada de la alcantarilla se pueden ver cosas que no se ven desde arriba. Por ejemplo, este es un libro que yo adoro, que es de Oscar Mazota. Es un teórico que muchos de ustedes deben conocer. Es un libro de Oscar, que básicamente en los 60's tiene su corpus teórico más importante. Este libro se llama El Pop Art. Salió en el año 67, pero en él están publicadas las que eran sus charlas del año 65 en el Instituto de Itela de Buenos Aires. Él dio unas charlas sobre el Pop Art y después se le explica en el mismo libro que salió dos años después, que no había visto las obras. ¿Se acuerdan lo que dijimos de Targa Línea? Nunca él había visto las obras, sino que con láminas, con cosas. No existía internet. Hay que imaginar que antes no existía internet. Entonces, en el año 65, él con las láminas que le llegaban con alguno que viajaba y le traía algún libro, con eso hizo una teoría. Pero lo más interesante es que él al mismo tiempo, en el año 65, estaba investigando el estructuralismo europeo. Y si ustedes leen, no es tan fácil de encontrar textos en donde se relaciona el estructuralismo europeo. Digo europeo porque también está Román Jacobson, digamos, el estructuralismo más checo, ¿no? O sea, digamos, los esquemas que nos enseñan a todos cuando empezamos semiótica. La semiótica más básica. El año 65 la tenía clara. Entonces, estaba mezclando lo que era el estructuralismo europeo con el pop art que era básicamente norteamericano, por lo menos el que a él le interesaba. Warhol y Román Jacobson, ¿no? Jacobson y Warhol. Y esa mezcla o esa intersección sucede en Buenos Aires, ¿no? En esa alcantarilla que es Buenos Aires. Entonces, ese es el punto de vista, que para mí es el más interesante, el que podemos aportar los argentinos en un punto. Pensar donde el otro no pensó. En este libro, que es el factor, como leen ahí, es el factor Borges, de Alan Powell, hablar sobre Borges. Esperen que vaya el papel, que corresponde a esto. Hay una cosa que me interesa, que es que Alberto Giordano, que es otro teórico, habla de Borges. Dice, Borges nos enseñó a leer la totalidad desde el detalle. Desde y no en el detalle. El detalle que atrae la atención del lector y lo hace olvidar por un momento la totalidad de la obra. Es decir, el desde es muy importante, por lo que venimos diciendo también en la alcantarilla, y no en. No pensar que está todo en el detalle, obviamente, pero sí que se puede ver desde ahí, ¿no? Y en este libro de Alan Powell, hay un momento muy interesante, que dice que Borges tiene una mirada microscópica, una sensibilidad microscópica. Ustedes saben que Borges inventó básicamente la ley. Es decir, una bolita, que está perdida en un barrio de Buenos Aires, en un sótano. O sea, peor no puede estar. Es una bolita perdida en un sótano, en un barrio bajo de Buenos Aires, en la Constitución. Ahí hay una bolita que contiene el universo. Yo creo que ahí es donde, me parece, está la gran venganza argentina, o la gran venganza de la alcantarilla. Y es pensar, destruir esa dialéctica nacional e internacional, y decir, con que no me incluís, diría Alfredo Fiorito, no me incluís, ahí, allá arriba, no importa, yo no veo combos. ¿Sabés qué? Yo tengo el combos. Tengo más que lo que vos me podés proponer. Tengo el combos. Y eso es una de las cosas que Borges nos empiezas a enseñar. que es una cosa que yo empiezo a llamar MPC, que es la megalomanía periférica compensatoria. Tiene varias, tiene varias sintomáticas. Tiene varias. Tiene varias. Pero una de las sintomáticas de estas megalomanías periféricas compensatorias, como les decía, no me incluís en Europa, yo me voy al cosmos. El tema es, uno de los síntomas es la confusión para todo, como venimos viendo, ¿no? Es la confusión para la parte de todo, que yo llamo la gimnasia de la siniglo, que cuando uno vive lejos de algo, la mitad de las cosas que le interesan y no puede llegar a ellas porque están lejos, las imagina. Entonces hay como una compensación imaginaria de todo aquello que falta ver. Todo lo que uno no ve como mazotas, que incluso pide un poco de perdón, incluso en el prefacio del libro de Pop Articismo, después las vi a las obras. Pero cuando las vi, vi los yesos, vi las esculturas, pero está bien, lo que yo pensé está correcto. Yo lo he pensado con las láminas, es correcto. Que fíjense, y acá hago, pero una mínima corredita, conocen a César Aérea, por supuesto, el escritor, para mí, con la afección de este momento y de unos cuantos años más en la Argentina. Yo no recomiendo, bueno, ni hablar de este, del libro de... pero lo deben conocer a este, Artforum, que no sé por qué no lo puse a este, no lo puse a este, no, bueno, porque no puedo todo. Hay cosas que voy salteando, ¿ven? El choque piensa en el momento. Y va, esto lo saltee, ya hay una cosa que no le mostré. Este libro Artforum, es maravilloso, porque es como alguien en Flores, en Flores que es, a ver, que viene a ser el oeste de la capital, de Buenos Aires, él vive ahí. Entonces, con Luciana Conce, que es una poeta, ambos viven en una casa, en una casa de dos pisos de Flores, y este libro cuenta cómo le está esperando la revista Artforum todos los meses. Que, por supuesto, llega tarde, siempre, como los trenes. O sea, llegan tarde. Yo que estuve suscrito a todo, a Melody Maker, que fue gracias a la revista a la que le hiciste a Salmon Reynos, ahora de Wired, a millones de la revista siempre llegan tarde, se llegan en el correo, siempre hay rollos. Entonces, en Artforum, fíjense, hay momentos que casi como explicita cómo forma, cómo usa él el arte. Claro que estaba, por decir, no estaba, la Artforum, mi revista favorita, ese lujo insólito y descontextualizado de mi provincialismo, esa fuente inagotable de soñaciones de arte. ¿No? Es esto que yo les digo. A veces la compensación es imaginaria, y lo que logra hacer alguien como Aida es cómo poder imaginar, y a partir de esa imaginación comienza un relato. ¿No? Puede comenzar una novela, o una historia, o lo que él escriba. Entonces, yo le puse esos tres como grandes síntomas de la meganomanía periférica compensatoria. Les pongo ahora, todos deben conocer a Luis Alberto Espineta, para mí es el artista del rock argentino más importante. Entonces, puse el factor Borges, y les pongo una de las frases de su ensayo de la tradición que es de 1932, que dice, los nacionalistas, simulan venerar las capacidades de la mente argentina, pero quieren limitar el ejercicio poético de esa mente a algunos pobres temas locales. Como si los argentinos sólo pudiéramos hablar de orillas y estancias, y no del universo. Y Spineta dice, tiene que existir una posibilidad de poder imaginar. A mí la realidad no me va a permitir imaginar si encima soy argentino, pero por favor. Y eso dice Spineta, en enero de 1982, por supuesto que la 1982 todavía está en la dictadura militar en la Argentina, y uno de los grandes reproches que se hace en el rock argentino es que no hubiera hablado de manera directa de las cosas que estuvieran pasando en ese momento. Pero la resistencia poética de Spineta es esa. Poder hablar de algo que en todo caso fuera tan cósmico o tan universal como dicen en el caso de Borges. Muy bien. Yo ahora los voy a pasear de una manera muy antigenosa, pero como les dije, yo trabajo el pop, no la academia, así que os vamos a ir muy rápidamente y yo voy a tratar de tomar lo más que pueda. Igual es mi biografía que cualquiera de ustedes debe conocer. Ahora descubro algo. Igual te puse López con X. López. Lo que hice de alguna forma es fundamentalizar. Fíjense, acá les pongo los primeros síntomas. Confusión de parte y todo, ¿no? En el caso de Marcelino Fernández escribió un cuento que es maravilloso que seguramente ama pero Diego Vecchio se llama el zapallo que se hizo cósmus. Había un zapallo en Chaco que es una de las provincias de Argentina y de pronto ese zapallo se hace tan grande, tan grande, tan grande que se vuelve cósmus. Entonces la gente ya está toda adentro. Todo el mundo está adentro. La cósmus está adentro. De tan grande que es eso. La impresión de Morel debe conocer es una novela también de Pío y Casares donde hay una especie de isla hologramática en donde se puede grabar todo lo que pasó en el pasado y en esa isla vuelve a suceder. Está todo el tiempo sucediendo un pasado determinado. O sea, hay una isla y me interesa esta idea de insularidad en donde todo puede volver a suceder. El Aleph que ya dijimos la bolita perdida en ese sótano en un barrio bajo de Buenos Aires es el universo. El Eternauta que también lo puse porque me interesa muchísimo esa idea que también puede verse al revés por eso me interesamos. La invasión de los extraterrestres en Argentina. Cómo hay un momento en el Eternauta hay una historieta de Héctor Lestergel y Sonano López en el que aparece de pronto hay unas personitas que están en Vicente López que es un barrio del norte de la provincia de Buenos Aires de pronto ahí llegan unas personas y se empiezan a enterar de que hay una invasión extraterrestre. Y una de las preguntas que se hacen ellos es ¿Por qué a nosotros? Ya empiezan a buscar en la radio a ver si en el mundo también está pasando. ¿Por qué se nos cayó esto a nosotros? ¿Por qué se está pasando acá? ¿No? Que es la visión al revés, ¿no? No por qué nosotros no podemos pensar nosotros sino, uy, el cosmos se nos cayó a nosotros. Después está el anillo de Capitán Beto que también es una canción que escribió Espineta para el Grupo Invisible que es un tema de 76 que es un colectivero un señor que maneja un bus se diría aquí que vive en Aedo en el oeste de la provincia de Buenos Aires y que construye una nave espacial entonces con fibra dentro de la nave espacial y se va al cosmos y se pierde en el cosmos muy como un Space Oddity pero hecho como barrial realmente como hecho al estilo argentino. después tenemos el Maradona de Víctor Hugo Morales que me interesa eso porque se acuerdan que es cuando se habla del gol que se hizo con la mano ¿no? esa idea de que Maradona hizo un gol contra los ingleses con la mano en el mundial de 86 y Víctor Hugo Morales que era el relator oficial de ese mundial dejó unas frases para la historia que es barrilete cósmico así que Maradona en el momento previo a hacer el gol es como un barrilete cósmico ¿no? un barrilete es una cometa ¿no? un barrilete seguro que se remonta con los días de viento entonces un barrilete cósmico dejó esa metáfora también muy espineteana ¿no? como un barrilete cósmico es Maradona que piensen además esto es muy interesante porque es muy parecido a la vendetta que tiene Fio Fiorito con Poloca ¿no? es un poco como le encantaría hacer un gol con la mano pero bueno así son las cosas y por último puse una obra que para mí es fascinante y es una obra para la cual se puede empezar a leer todo lo anterior lo que mostré el zapallo se dio cósmico al revés que es el el Chapo del Taco todos los debes conocer es una obra de Giseongo Fajbovich y de es Daniel Gómez Nicolás Nicolás perdón que en el Chaco donde también estaba ese zapallo que se volvió cosmos cae un meteorito o sea de todo el cosmos se dirigió a la Argentina o sea todo el cosmos gigantesco millones de años luz etc. pan caen en el Chaco se desarma todo ese meteorito millones de años luz recorriendo todo se deshacen y a partir de eso ellos deciden que eso es lo que un curador de Alemania llamó el ready-made cósmico ¿no? entonces empiezan a partir de eso hacerlo recorrer hasta lugares a donde no lo pueden llevar y lo que es más interesante no solamente lo que esa piedra cuenta que es millones de años luz de recorrida sino que también ¿quién es el propietario de esa piedra? o sea los seres humanos casi que ganan la mente se pelean por un plazo de tierra que no sabemos de dónde vino y sin embargo algunos dicen que es de los indios otros dicen que es de los chaqueños un señor que tenía un campo ahí de ese que era de él o sea digamos ¿de quién es eso? por eso es interesante esta obra y por eso yo digo que ellos realmente tienen que condenarse a mostrar esta obra forever porque son tiempos como los sísifos los que llevan esa piedra por el arte contemporáneo porque realmente es una obraza para mí es el ready made perfecto o sea una piedra del cosmos en la que todos los humanos se pelean por decir de quién es que no saben ni de dónde vino o sea todavía se está pensando de dónde vino y cayó en Argentina en el Chaco donde está ese famoso zapallo ah les quería mostrar bueno esto es la historieta del Eternauta les quería mostrar esto pero esto es nada más porque antes hablaban del barrio yo iba a un congreso y siempre me impresiona este momento porque en un momento los extraterrestres destruyen la cúpula del congreso que es donde yo desde mi casa veo eso entonces siempre digo que locura que no pase porque ya fui si pasa eso fui pero siempre me impresiona cuando digo eso como la cosa más barrial que es mi casa puede ser destruida por los extraterrestres una idea muy de los 40 o no se encuentran un poco antes también pero que se traduce en Argentina también por acá quiero decir esta sintomática de la megalomanía periférica compensatoria MPC también se puede ver incluso acá o sea hay una sintomática que es la reconstrucción de mapas imaginarias ¿no? la reconstrucción imaginaria de mapas o sea lo pueden ver en Jorge Paquia arriba o abajo hasta arriba o arriba arriba bueno pueden ver cómo se reconstruyen los mapas pueden verlo también como reconstruyen los mapas poniendo otros nombres que no son pero también hay otra sintomática que yo también voy a tratar rápidamente que es lo que Piglia llama Robinsonismo verbal es decir creemos que desde esa isla donde nosotros vivimos podemos reconstruir el lenguaje de cero y construir un lenguaje nuestro así que estamos lejos de todo este es el culo del mundo bueno yo te invento una lengua de la narra entonces hay también hay una hay una una frase que me gusta mucho de Marcelo Cohen que es un escritor pero también es traductor un excelente traductor que cuando vivió en Argentina es un argentino que tuvo que vivir exiliado aquí unos años también unos años de Fiorito por supuesto entonces Marcelo Cohen dice una frase que me queda mucho en ese libro sobre traducción que es yo era un extranjero en una lengua madre que no era mi lengua madre o sea la lengua madre del idioma español pero que no era la lengua materna no es la que nos enseñan a nosotros o sea en Argentina todo el mundo habla mal o sea entre otras cosas puede ser por las cuestiones nosotros inventamos ronfardos y fuimos congelando cosas pero una de las grandes causas es la inmigración o sea digamos mi abuela o sea yo tengo por un lado yo soy un mix perfecto tengo por un lado familia suiza y por otro lado tengo familia libanesa pero yo a mi abuela libanesa nunca le entendí nada yo sé que me querían pero cuando me hablaba se destruían las orejas todo me decía Pablo y todo pero yo sé que me querían porque los emoticones correspondían pero nunca le entendí nada o sea siempre hablaba en un idioma que entonces después ellos hablaban otro es una situación lo que se llama cocoliche acá al lado hay hay un lugar llamado campalache que es un campo esa idea de empezar a mezclar cosas hasta que en un momento no se entiende más entonces los artistas pueden empezar a intentarlo al idioma tenemos a un solar Oliverio Girondo algunos no los voy a mostrar es muy lindo esto es rápido pero su solar es una de las cosas Oliverio Girondo es una de las más médulas se los recomiendo porque es una genialidad total pero ahí hay invención Julio Cortázar en Rayuela en un momento inventa el gilipo vio el camisaje y si le voy a mostrar Cesar Ruto también le voy a mostrar Taz también Arturo Cárdenas no, 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 no a Dios le voy a mostrar de Charlie García no le voy a mostrar pero Charlie García del año 78 que es nuestro rockero en el año 78 en el disco Ceruz Girán hay una canción que se llama Ceruz Girán que es todo el idioma pintado y Ceruz Girán es una cosa que nadie sabe lo que decir Marcelo Guayán también lo ha hecho nosotros por esto hay una novela buenísima que se llama balada y entonces hay otra cosa también insular que inventó que es el delta panorámico y ahí la gente habla así por ejemplo tiene por un personaje tiene que ir al toileto y la garganta se le encoge cuando ve los potes de cosméticos los estuches de maquillaje la ropa íntima en el cesto del lavanderino o sea de pronto toileto, lavanderino todo el tiempo parecen unos unos sustantivos que enseguida producen un extrañamiento en ese sentido habla y uno lo entiende eso es muy argentino que le hablan mal pero uno entiende a veces cuando le cuento a un argentino hablás inglés no se habla mal pero entiendo eso es una cosa muy rica falo casero que después tengo también para mostrarlo de falo casero pero después puse dos metatextos o sea que hablan sobre esto que yo les digo sobre el romanzanismo verbal que es la isla que está dentro de la ciudad de la ciudad de la ciudad ausente de una novela hay un texto llamado la isla en donde habla de Marcelo Fernández mezclado con James Joyce y después una novela que yo se las recomiendo de Héctor Mibertela se ha fallecido que es el árbol de Sussiur que bueno ya el nombre me va dando como una pauta de la meta semiótica bueno los San Siglo de Sul Solar César Bruto que es un genio total porque estribe mal o sea los grandes inventos de este mundo mucha gente habla así en Argentina mucha gente es los grandes inventos de este mundo ok bueno lo que se llama gallego en la Argentina peligroso miércoles miércoles un genio total en Argentina en 1970 está entre la lengua y el grafismo no? creo que el arco se hace una charla sobre grafismo seguramente se va a hablar de miércoles también hay una perspectiva el arco de Leandro Katz que es un súper artista y este me encanta porque es el alfabeto lunar maya entonces él hizo la posibilidad de que se pudiera hablar en luna ¿no? Escrituró Carrera escrito con un dictógrafo del 72 que es la continuación del programa malarmeliano de Estefán Malarmé la idea Malarmé decía que de alguna forma la escritura era como una constelación al revés porque en realidad uno escribía negro sobre blanco entonces Carrera no hace al revés dice vamos a ser igual que las constelaciones vamos a poner la noche y en la noche hacemos o sea hacemos salir las estrellas como se pueda después este que me parece un genio total por su parte del libro porque yo lo tengo siempre conmigo que es el de Ricardo Carrera y acá lo interesante de Carrera también es que bordea una situación mucho más interesante que es cuando se puede volver patológico casi como una psicopatía como una psicosis con respecto al lenguaje por ejemplo en este poema fíjense él es por supuesto que es un artista que termina siendo esto no es un literato sino que pasa en un momento paralelamente a su trabajo pictórico también se maneja con poesía y dice el café se evapora en la taza verde como si nada y después dice café taza evapora como un tiempo como un nuevo tiempo como el que decíamos el tiempo de la sala de espera el café se evapora en la taza verde café taza evapora un tiempo de contemplación distinto volver a pensar esas palabras y a esa relación sintáctica que parece tan natural y bueno ni hablar de Fabio Casero que lo deben conocer pero que también viene a Arco este proyecto que es genial Invenciones de palabras es una muestra que se hizo hace dos o tres años en Buenos Aires pero esta es una obra del dominio pero para hacerlo ya puedo también es de Joker y sabe cuándo tiene que ser nada este yo quería poner un ejemplo que no es de un argentino sino que el ejemplo es de un alemán que habla de Estados Unidos que se llama Andrea Hewsen que es un gran teórico especialmente de la modernidad y la postmodernidad que por su teoría la teoría por la que se hizo famoso que hay un libro que es este justamente porque el modernismo después de la postmodernidad es un libro que hay si estos el Joker a veces tiene que tocar el disco pero acá lo encontro el Joker es una improvisa también lo que lo que es interesante del libro es que hay un ensayo dedicado a Guillermo Huizca él había hecho su vibrante teoría de la modernidad y la comodernidad basándose de alguna forma en una en una materialidad para decirlo eurocentrista o norcentrista pero él dice pero hay en Argentina un señor que todavía a esta altura de los tiempos pinta todavía hay instalaciones que es una persona puede crear un artesur o poner un marco puede poner o puede hacer un artista genial como hay formas y fórmulas del arte contemporáneo y él sigue pintando entonces él se hace una pregunta interesante a partir de esto y entonces él dice pero se puede ser incluso modernista después del modernismo como hay un señor en la Argentina que todavía sigue pintando y de alguna forma se puede sentir modando a esa persona o sea de alguna forma él mismo pone en cuestión su propio edificio teórico o sea un argentino puede poner en cuestionamiento el edificio teórico de un señor que para mí es el máximo teórico del modernismo y del modernismo y eso es un momento muy interesante porque me parece que es ahí a donde nosotros tenemos los argentinos digo una llave que es eso del cosmos que es la llave de la libertad finalmente Borges Aira Cuica todos nos han abierto las puertas para decir hagamos lo que queramos y de alguna forma que nos interpreten los demás yo creo que esa es una cosa que le podemos pedir de alguna forma a los demás y nosotros seguir en nuestra libertad y acá les dejo un grafitito que hice anoche lo hice muy rápidamente pero ese es el que van a los tejeros de la libertad y es que hacemos justicia muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias